El taxista David Alejandro Granados Mijangos de 25 años de edad embaucó con su galantería a su enamorada Jessica Natalia Padilla Martín y cuando tuvo confianza entró a su casa para sustraer un lote de alhajas valuadas en 80 mil pesos. El presunto robo tiene en el reclusorio a Granados Mijangos, quien al dar hoy su versión de los hechos aceptó que robó pero solo 15 alhajas y unas retacerías por los cuales le pagaron 2,600 pesos en una casa de empeño. En el expediente aparece que el taxista enamoró a la joven y logró que aquella le diera una copia de la llave de su casa para que entrara con libertad. Entonces el miércoles pasado a las 18 horas decidió robar en la casa de su novia ubicada en el fraccionamiento Yucalpetén. Prestó un Volkswagen y entró al domicilio cuando vio que la madre de su enamorada Amparo Martín Ascorra salió en plan de compras. Varias personas vieron al galán salir de la casa por lo que no fue difícil identificar quién robó las alhajas. La dueña de la casa reportó el robo y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública lo detuvieron horas más tarde. No es cierto lo que me asentaron los policías. Ese incidente pasó hace tres semanas y me detuvieron unos policías de civil en la calle 53 con 62 del centro. Reclamó Granados Mijangos, conocido en la colonia Mulsay como El Pollo. Los policías estatales recuperaron solo seis anillos y parte de la retacería de oro de la casa de empeño Emanuel de la colonia Mulsay. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.